Si quieres aparecer en el siguiente video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Hola, buenas a todos, yo soy Free y bienvenidos a un nuevo video. La larga espera terminó. Dos nuevos capítulos de la tercera temporada han salido. Cada vez estamos más cerca del final de la tercera temporada, los cuales serán el Ventathlon y el Round & Boat. Hoy por mi parte les vengo a traer una pequeña review del capítulo Liquid Speed. Así que, comenzamos. Descripción del capítulo. Liquid Speed. Cuando una misteriosa tormenta eléctrica derriba al Omnicúped en el Ecuador, el equipo Tenison pronto descubre que Solar y Polar están detrás de él. Pero cuando Ben accidentalmente combina a los dos hermanos de uno solo, uno más poderoso, nuestro héroe debe pensar rápido si va a salvar el planeta. Comenzando con la descripción del capítulo es bastante increíble. Sabíamos que Ben visitaría países de Latinoamérica, pero que pueda visitar Ecuador, para los que no sepan yo soy ecuatoriano. Así que, está bastante cool esto. Por mi parte te dejaré la preview del capítulo en uno de los comentarios, para que puedas verlo. Yo por mi parte comenzaré con la review. El capítulo comienza con el abuelo Max conversando con Benji Wen, dejando al Omnicúped en modo automático. Luego de esto podemos ver como una gran tormenta eléctrica casi logra derribar al Omnicúped, pero aquí podemos ver todo el gran control que el abuelo Max tiene sobre el Omnicúped, el cual logra estabilizarlo y aterrizarlo sano a sano. Ya en tierra podemos ver a los responsables de todo esto, los cuales son Solar y Polar, que como siempre están discutiendo. Esto no sé, no me gusta mucho que villanos hermanos tengan este tipo de discusiones, no me gusta. Luego de esto podemos ver a Ben interferir en esto, transformándose en fuego y atacando a Solar y a Polar. Uno de ellos recibe un ataque de fuego en su brazo, lo cual deja descubierto parte de su traje. Luego de esto presenciamos una de las cosas más interesantes del capítulo, el cual vemos la transformación sin oprimir el Omnicúped, muy similar a lo que ocurre con el control maestro. Fuego cambia a XLR8, el cual hasta él le parece algo raro. Da bastantes giros cerca de Solar y Polar para luego transformarse nuevamente en fuego y fundir a estos dos hermanos en uno solo. Una vez de tener casi bajo control a estos dos hermanos, fuego se transforma otra vez en XLR8, para luego saltar una nueva transformación la cual es Cannonball. Algo le está pasando al Omnitrix, lo cual está provocando este tipo de transformaciones aleatorias. Por suerte Ben vuelve a la normalidad, pero se da cuenta que su Omnitrix está teniendo ciertas interferencias, tal vez por la máquina de Solar y Polar, o simplemente puede ser un abre bocas de todo lo que nos espera para ya el final de la temporada. Hasta aquí termina la review de este capítulo, yo ahora te daré un par de observaciones y curiosidades que me llamaron mucho en este capítulo. Número 1. La música del principio. Luego de la intro tradicional de Ben 10, siempre se escucha una banda sonora para comenzar el capítulo. Y esta vez tengo que decir que la banda sonora está bastante épica. Y estas cosas solo aparecen en capítulos importantes que marcan la diferencia en Ben 10, o al menos es lo que yo he notado. Número 2. Vemos que el abuelo Max le tiene mucho cariño a esta nave, la cual ahora la ha nombrado como Penélope. Número 3. ¿Qué realmente le pasa al Omnitrix? En este capítulo pudimos observar como el Omnitrix cambia de alienígena en alienígena, algo que solo el control maestro puede hacer. Estando tan cerca del final de la tercera temporada, pensar que el Omnitrix está sufriendo fallos, todo esto es bastante probable. Todo esto pintaría bien para un épico final de temporada, como lo son los finales de temporada de Bendy's Rebot. Ahora, otra de las cosas que también puedo mencionar aquí, es que en el capítulo Polo Zapar, en el que debutan Solar y Polar, pasa algo similar con el Omnitrix. Cuando Ben está siendo atacado por un oso polar, el Omnitrix tiene como una cierta interferencia y se transforma automáticamente en cuatro brazos. Además que en ese capítulo mismo pudimos ver que Ben tiene la no transformación del Ben original. Otra de las probables causas del mal funcionamiento del Omnitrix pueden ser los aparatos construidos por Solar y Polar. De alguna manera juegan con los campos electromagnéticos que también hacen daño y le podrían causar una cierta interferencia al Omnitrix. O es lo que a mí me gustaría pensar. Todo esto basándome en los capítulos anteriores. Con todas las fallas que el Omnitrix está recibiendo cerca de las máquinas, esto también podría provocar un daño interno. O quien sabe, una pequeña mejora o desbloqueo. Como podría ser el control maestro, no lo sé gente. Sinceramente este capítulo está bastante chulo y espero vermelo completo para traerles una review. Ustedes díganme qué piensan sobre todas estas cosas. Yo los leo en los comentarios. Por mi parte ha sido todo. Yo soy Frío y conmigo será hasta la próxima. Adiós.